Reírse tal vez porque soy un poco fanfarrón, como auténtico, carpesino, muy rústico, pero cosas reales. De la infancia que aprendí de 15 años, aprendí sedesión porque soy todavía, me parece que tengo 15 o 20 años, no hago que tal vez. En el fondo hay una cosa clara y se ríen los cuerpos viejos y alma joven. Cuando usted sabe cuidarse de su personalidad no embejece nunca, morir con alma de niño. ¿Qué quiere decir eso? Lo más lindo para entregar a cualquiera que sea hombre o mujer. Ese es mi lema. Imaginarme qué tiempo. Tiempo después, cuando lo decían en la película y tal vez después de ir a Francia, a la prisa de un daón de la violencia. Y lo más tremendo es que un hombre sin estudio ni nada ha podido aprenderle a él y escribir. Pero para entregarle la buena fuerza a él, deben escribir porque el tesoro más grande se lleva en el corazón. y hacer una lámpara que ilumine a cuantos anden en la oscuridad. Así fue cuando llegó la buena novia que tendría que ir a Francia. ¡Oh, qué tremendo! En lo cual estuve como 15 días, anduve como volando en el aire pensando que me podría dormir. Tres cosas que les tengo grabadas en mi mente. En primer lugar, subir a un avión que nunca más ya subió. Ir a tierras extrañas. El clima y las comidas. Todo eso ni se pensara a la persona a la altura que teníamos ya, cuando eran niños jóvenes de 50 años. Pero el destino hice más tarde que nunca. Un despertar campesino que a mi gente ni por tesoro cariño cuando nos hicimos, nos doy a la primera película y se presentó allá. Se llenó el gimnasio y hubieron más. En 700 personas, todos campesinos que llegaron ahí a respaldarme. Lo cual me cumplió de honor y gloria. Y fue conjuntado para la guerra. Quiero dar las gracias por mostrar una parte en el fondo de muchas personas que somos campesinas, una realidad de nosotros mismos en el fondo. No sé si irán mucho alargando el rato porque me gusta ser bastante redactor las cosas a fondo. Porque al momento cuando íbamos a embarcarme para ir a Francia, aquí en Chillán en la discusión fueron y me entrevistaron y me dijeron ¿Qué pensaba yo del viaje? ¿Cómo lo tomaba? Yo le dije, para mí esa era una odisea, porque una palabra medio en Rusia que va a no la entiende gente sencilla. Más que uno, a lo mejor es una odisea de los tiempos de los ríos, cuando alguien salía y no sabía si volvía o no. Y me revestí con los mejores cumplimientos que tenía que hacer entregar mis comités, dejar los formados, mi casa, y al último también pedir la bendición en mi iglesia como soy, bastante de fe, para volver sano y salvo, victorioso. Y allá la pasamos. No puedo decir de qué manera lo pagamos por allá. ...de lo que en cierta medida todos los chilenesmos hemos vivido, tenemos raíces campesinas y en nuestra memoria, de los más mayores, tenemos vivencia de ese tipo, que es realmente un trabajo muy hermoso. Allá nos juntamos con nuestro colega Alejandro, este director que allá, con nuestra hija, y andamos juntos y un guía que los dio a él sí que andamos recorriendo, recorrimos la gran planta de Cannes, de Nice y Francia, ahí subimos hasta la Torre del Fe, donde quien podía llegar ahí, jamás lloró alguno, y mucho, la gran mayoría. Y ahorita es el río Sena. Y aquí fue la paladín de la justicia de la señora Galindo. Desde aquí, nuestro guía, nuestro traductor que está terminando, ya lo volvimos a decirles, lo mejor tendría para rato, tal vez podría merecer, pero tengo que terminar, aquí tengo esta clase normal. Y gracias a toda la asamblea de autoridades presentes, y gracias a todos por la vida de San Juan. ¿Vieron si en la película es igualito? Ya, muchas gracias por venir, y si les gustó la película, corran la voz entre los amigos, para que la puedan ver más gente. Muchas gracias, muchas gracias.